Y llegó la cumbia Ella se fue Sigo pensando, pensando, pensando ¿Por qué se fue de mí? Sigo pensando, pensando, pensando ¿Por qué me abandonó? Porque se fue con otro Ella y me dejó Y tú significabas mucho para mí Y ahora que te fuiste Yo siento que todo lo perdí Ella me dejó, me dejó, me dejó Se fue con otro amor Ella me dejó, me dejó, me dejó Se fue por su traición Y yo daría todo, todo para ti Porque tú eras todo, todo para mí Por la culpa de tu engaño Por eso yo te perdí Oye amor Porque te fuiste Todo lo perdí Con sabor a cumbia Suena el tambor Dame más tambor Dame más tambor Oye el tambor Hoy sigo pensando, pensando, pensando ¿Por qué se fue de mí? Hoy sigo pensando, pensando, pensando ¿Por qué me abandonó? Porque se fue con otro Ella y me dejó Si tú significabas mucho para mí Y ahora que te fuiste Yo siento que todo lo perdí Ella me dejó, me dejó, me dejó Se fue con otro amor Ella me dejó, me dejó, me dejó Se fue por su traición Y yo daría todo, todo para ti Porque tú eras todo, todo para mí Por la culpa de tu engaño Por eso yo te perdí Llena mi acordeón Oye que sabor Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido